¡Uy, uy! Bueno, estamos acá en un nuevo vlog de RutaCervecera.com y este vlog va a ser acerca del concurso que tenemos, la cerveza que trajimos desde nuestro último viaje que hicimos a Miami. Aquí tenemos los participantes, como pueden ver, está la mesa llena aquí de... se interesaron, digamos, en estas cervezas. Las cervezas que tenemos son las siguientes. Screamin' Reels IPA de Saltwater Blueberry. Esta la compramos en la misma cervecería. Eso saldrá en un episodio prontamente. Funky Buddha Sticky Treats. Tiene arroz y marshmallow, que es el arroz que es típico ese con el arroz natur. Se debería hacer una cerveza muy dulce, diferente. Y todo lo que es diferente a nosotros en la RutaCervecera nos gusta. Esta también la compramos directamente en la cervecería, también va a ser un episodio que vamos a publicar. Luego tenemos una Goose IPA. Esta es una IPA, que antiguamente fue una cerveza artesanal, pero fue comprada por un de estos gigantes, digamos, de cerveza. Y esta, de hecho, la compré en una botelliría, así como en la esquina. Y luego aquí tenemos, tengo un par de latas, tengo una Hoplanta IPA, también es una IPA de Atlanta, se llama Red Brick Brewing. Y también tenemos acá Terrapin Mosaic, que es una Red Rye India Pale Ale. Esta tiene centeno, Rye centeno, y Red es una IPA roja de centeno. Estas dos latas yo las compré en una tienda que se llama Total Wine. Guía de la cerveza de esta tienda, Total Wine, esta guía está totalmente gratis. Es como una cadena de tiendas, como parecía, yo me imagino, que al mundo del vino. Entonces yo lo que hice en esa tienda, pues bueno, comprar cuatro latas, aquí hay dos, y cumplí también algunas botellas, o algunas ediciones especiales. Una de esas fue la Mocha IPA de Stone. Esta es una IPA bastante interesante porque, aparte de todos los lúpulos que debería tener una IPA, también tiene café de chocolate. En teoría, es como mitad IPA, mitad Stout, pero en sabor. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver qué sabor o cuál va a ser la experiencia, digamos, de esta Mocha IPA. Y esta es una guía súper completa, digamos, por ejemplo, que habla de los distintos estilos de cerveza, habla también de maridaje, habla del proceso de la cerveza, y es muy, muy bueno este librito, y yo me imagino que el ganador, digamos, de este concurso también debería llevarse este librito. Dicho eso, procedemos a hacer el concurso. Yo aquí voy a secarme este gorrito del calor de Miami, y aquí voy a, como son tantos papeles, aquí voy a echar entonces los papelitos de los concursantes. Esta vez no vamos a sacar solamente una persona, yo creo que vamos a sacar tres. ¿Está bien la producción? Vamos a sacar tres papeles porque, si es que el ganador no llega, tenemos varios backups. Lo hemos hecho así antes, porque ha pasado que, de repente, el ganador no se comunica con nosotros, o a lo mejor no entendió bien, que tiene que ir al local en Mosto, el día de martes 20 de septiembre, entonces el ganador tiene que llegar ahí, previo contacto con nosotros, y si es que el ganador no aparece, entonces ahí los backups van a poder tomar su lugar. Entonces voy a proceder a nombrar uno a uno a los participantes, esta parte yo la voy a poner ahora en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Ahí entonces tenemos a todos los participantes Y bueno, aquí entonces tenemos todos los papeles ¿Sacamos el título al ganador o sacamos los backup? ¿Qué dice la producción? Backup Primero los backup Saludos, nosotros estamos a víspera del 18 Más arriba, más arriba, no se ve Ah, mira, nada por aquí, nada por ahí Ya, este Ya, entonces el primer backup es Cristóbal Sánchez Él entonces como backup, si que no aparece el ganador Lo vamos a contactar a él para que él reemplace al backup Es el backup 1 Backup 1 Este sería el backup 2 Por si Cristóbal Noah Cristina Duran, backup número 2 También lo mismo, si que no aparece ni el ganador ni el backup 1 Entonces backup 2 Cristina Duran Y ahora vamos entonces con el ganador Sí No, puede ser que vaya a ser para arriba Si me lo coloco Ah, yo hago el sistema para arriba como la coloco Sí Hay que agarrarlo así con la mano, o no sé No, pues en el gorro Ah, ya El que quiera en el gorro Ya, vamos Uy, uy, uy Quedaron varios Ya Quedaron cuatro más Quedaron dos Hay que o uno Entonces el ganador sería ¿Qué dice? Christopher Frex Christopher Frex entonces sería el ganador del concurso Y él Tenía que contactarse con nosotros Para acompañarnos el día martes 20 de septiembre En Motto Brew Food A probar todas estas cervezas que tenemos acá Nos vemos entonces el martes Y sigan concursando Porque la parte 2 es otro concurso con otras cervezas Así que estén atentos Chao, nos vemos